El príncipe William estuvo envuelto en muchas polémicas en el último tiempo, su mala relación con el príncipe Harry, las supuestas infidelidades de Kate Middleton, entre otros. Pero ahora, a tan solo pocas horas del gran evento del año, el hijo del rey es noticia porque se reveló el importantísimo rol que tendrá en la esperada coronación del rey Carlos III el día de mañana en la abadía de Westminster. La coronación del rey Carlos III se pensó para que el mundo entero tenga los ojos sobre ella y puedan disfrutar de los eventos que sucederán, a diferencia de la última coronación británica, la de la reina Isabel II, celebrada hace 70 años. Por eso es que hay tanto revuelo con respecto a esta lujosa ceremonia y todo el mundo está atento a los detalles que está revelando el palacio de Buckingham. Hasta el momento, no se sabía si el príncipe William iba a ejercer un papel especial en la ceremonia o no. Todavía quedaba esa gran incógnita por resolver, pero el palacio de Buckingham ya se encargó de revelarla para aminorar la ansiedad que generaba esta duda. El día de la coronación, no solo Carlos III y Camilla Parker Bowles serán los protagonistas, aunque sí serán los más importantes, sino que el príncipe William y Kate Middleton tendrán un lugar central en la exquisita ceremonia. El rol que tendrá el príncipe William en la coronación de Carlos III y Camilla Parker Bowles, es importante recordar que el príncipe William es el heredero al trono y se convertirá en rey luego de que Carlos III no pueda ejercerlo más. Es por esto que se le otorgó un papel mega principal en esta ceremonia, será de los primeros en arrodillarse ante los nuevos reyes para rendirles homenaje y jurarles su lealtad. Esto lo hará con unas palabras que escribió el arzobispo de Canterbury. Yo Guillermo, príncipe de Gales, te juro mi lealtad, mi fe y mi verdad. Me doy a ti como tu siervo en cuerpo y alma, con la gracia de Dios. Sin embargo, hay otra particularidad que lo hace aún más importante esta participación. Como el príncipe Harry ya no forma parte de la familia real, luego de que decidió despojarse de sus deberes como miembro e hijo del rey, el príncipe William será el único que honrará de esta manera al rey Carlos III y a Camilla Parker Bowles. También se harán dos juramentos en la ceremonia. El primero en nombre de la iglesia de Canterbury, y el segundo recae sobre los ciudadanos y recibirá el nombre de homenaje del pueblo, el cual recaía en los duques y condes hereditarios. Esto es novedoso, según dijo Lambez Palas, ya que nunca antes se había ofrecido al público en general tal oportunidad de unirse a figuras nacionales para declarar su lealtad al soberano. NL ¡Gracias por ver el video!